Y también hay que mantenernos bien informados, justamente como ya casi es fin de semana y empezamos a hacer planes, incluso muchos hacen planes desde este viernes chiquito, hay que decirlo, bueno pues las precipitaciones todavía se mantienen, pero especialmente este jueves baja la probabilidad, algunos chubascos bastante ocasionales no se descartan, esta precipitación ya más sectorizada, incluso hasta de corta duración en vigencia para este jueves, pero va a llegar el fin de semana y vuelve a incrementar el potencial de precipitación, en el centro de la República Mexicana seguimos con esta probabilidad de lluvia, con la actividad eléctrica, el cielo medio nublado, hay que considerarlo y para esta tarde en la Ciudad de México alcanzaremos los 28 grados, hablamos de un ambiente caluroso y es que apenas baja la probabilidad de precipitación, la temperatura se va para arriba, el cielo parcialmente soleado, evidentemente caluroso ya se lo adelantaba, por la noche 19 grados, fresco, parcialmente nublado y chubascos ocasionales, la probabilidad de lluvia esta noche especialmente y al concluir la jornada es cuando puede desarrollarse esta precipitación, independientemente de la probabilidad, no hay que bajar la guarda, hay que seguir atentos a los detalles y con mucha precaución todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica, 14 a 15 grados como mínima, máxima de 26 a 27 grados, muy temprano fresco, por la tarde entre templado a cálido, y esta probabilidad de lluvia que vuelve a aumentar entre un 50 y 60 por ciento, más detalles en Ecatepec, Texcoco, Nesa, Chalco, Naucal, Pantlanepantla, Atizapán, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, las máximas entre los 23 y 27 grados, de templado hasta caluroso, en común la lluvia sobre todo ya para finalizar esta jornada, cerca de un 30 a 40 por ciento, hasta aquí el reporte del tiempo, continuamos con más. Gracias.